Bueno, soy Paulina Razo Macías, soy encargada de prácticas y vinculación de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins. Bueno, la universidad ya desde el año pasado, a partir del trabajo de la Escuela de Ciencias Sociales en conjunto con el instituto, ha planteado una serie de iniciativas a propósito de lo que es el ciclo constituyente, que de alguna manera hemos querido como universidad ponernos a disposición de la comunidad para poder hacer un punto de encuentro entre distintas perspectivas respecto a lo que es el proceso constituyente, tanto de entender el proceso mismo, su alcance, pero también abordar distintas temáticas. En esa lógica hemos ido construyendo un trabajo a propósito de los miércoles constituyentes, que han sido también mostrados a través de las plataformas digitales de la universidad, con temáticas como género, derechos humanos, medio ambiente, etcétera, hasta la escuela constituyente que se armó en enero, abierta a la comunidad, había una convocatoria para que se inscribieran, daban una prueba, nosotros estamos prontos a mandar los certificados ya, y durante el periodo marzo-abril organizar lo que son los conversatorios constituyentes que tienen que ver con un espacio de invitación a las distintas candidaturas de los distritos 15 y 16, a que puedan mostrar, digamos, parte de sus planes programáticos de base de campaña, respecto a ciertas preguntas que nosotros como universidad hicimos a los distintos grupos. Nosotros hicimos una convocatoria abierta a los 76 candidatos y candidatas, llegaron, ¿cierto?, alrededor de 42 en total, y los organizamos en grupos de 4 a 6 personas para que pudiesen dar sus puntos de vista respecto a los distintos temas ahí tratados. Y, bueno, la idea obviamente es acompañar este proceso, pasar las elecciones, también con la mirada a lo que son estos conversatorios constituyentes, pero ya desde la perspectiva de los miércoles, de poder hacer un comentario de lo que va a venir respecto a los desafíos de la Constitución pasadas las elecciones. Pero como universidad quisimos más que nada tener el espacio de poder hacer una conversación más local, ¿sí? De repente esto de vivir en provincia, de vivir en región, hace que nosotros miremos y conozcamos bastante bien candidaturas más a nivel central. Pero la verdad es que ya siendo una universidad estatal, pública y regional, nosotros queremos hacer locales los temas también de cara a lo que es este proceso nacional, con la posibilidad de poder compartir y de poder escuchar, oír y dar apertura, digamos, a estas distintas perspectivas. Los links están a través de la, o sea, lo que es más fácil en realidad, están a través de la cuenta de Instagram, Twitter y de Facebook, ¿sí? Nosotros ahí cada día se van poniendo, digamos, esta oferta de cuál es el grupo que participa, ¿cierto? En el día. Entonces, ahí además aparece, bueno, la grabación queda disponible, ¿cierto? Y también quedan los links a la página web, especialmente dedicada para este fin. El ciclo, el ciclo, como digo, es parte de una campaña mayor, por así decirlo, de la universidad por tener los temas del ciclo constituyente y continúa después de las elecciones. De hecho, el próximo miércoles 12 de mayo tenemos el conversatorio de Constitución y Derechos Fundamentales a partir de las seis y media de la tarde en las plataformas digitales de la Universidad de Hines. Y es importante que también se mantengan, digamos, siguiendo la programación asociada, porque la idea también es hacer una especie de mirada global a propósito, digamos, en una instancia posterior de quienes moderaron los distintos conversatorios para hacer como este análisis de cierre a lo que está haciendo este proceso. Entonces, están cordialmente invitados a que puedan conectarse, digamos, a estas plataformas digitales que afortunadamente permiten ajustar en cualquier momento a ver los videos que están ahí disponibles. La universidad, el instituto, gestión comunitaria, comunicaciones, protocolo, yo hablo de distintas unidades porque en realidad todas desde sus perspectivas han trabajado, digamos, vinculación con el medio, extensión. De alguna manera, a pesar de que son distintas líneas, tenemos todo el interés común y visualizamos como universidad la necesidad de informarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor, sobre todo teniendo en cuenta el alcance que tienen las distintas decisiones en lo que dice relación con el desarrollo regional. Aquí hay políticas también implicadas dentro de lo que son las modificaciones a la Constitución que también tienen este alcance. Y la verdad es que si nosotros desconocemos líneas generales quiénes son las personas que van a estar ahí, perdemos la oportunidad de poder tener un impacto precisamente en esas decisiones. La gente es libre de ir a votar o no, pero yo creo que en la medida que nosotros podamos contribuir como universidad a mostrar lo que hay, a mostrar y a informar, creo que cumplimos con uno de los roles que como universidad nos propusimos a la hora de instaurarnos la región dentro del carácter público estatal y regional. Entonces, en esa línea, la invitación es a informarse. La intención nuestra, tanto de quienes conformamos la universidad como de quienes además somos parte de esta región, yo soy parte de esta región también como muchos de quienes participamos, lo hicimos de una manera súper motivada a organizarnos precisamente por eso, porque creemos que es un espacio único de poder mostrar y poder llegar a los distintos sectores de esta región para mostrar lo que está pasando. De alguna forma, como región estamos un poco al alero de noticias y de la información de lo que pasa en comunas metropolitanas, por ejemplo. Sabemos que no son ciertos candidatos y no conocemos nuestros propios candidatos. Entonces, es una buena forma de ver que está bastante variada, por así decirlo, las temáticas de distintos candidatos y candidatas. Sabemos que además hay un tema de género implicado en el número de participantes que van a pasar a la convención, pero si no sabemos, es difícil poder tomar una decisión informada y que nos deje tranquilos con lo que cada uno pueda pensar. Entonces, la verdad es que la universidad intenta posicionarse como ese espacio, un espacio que no sea solo académico ni formal, sino que llegue a todos los rincones, jóvenes, adultos, adultos mayores, ¿cierto? Personas de secano-contero, personas, digamos, de urbes. O sea, queremos llegar a todos los rincones y por eso también esta difusión, que si bien es cierto es por redes sociales, yo agradezco el espacio también acá en Pichilomu TV, porque queremos llegar al máximo posible para que la gente sepa lo que está pasando y saque sus propias decisiones. Nosotros como universidad nos mantenemos imparciales, ¿cierto? en el sentido de declarar la responsabilidad de los dichos en esos conversatorios a los candidatos y candidatas presentes. Nosotros solamente podemos dar ese espacio de que muestren, digamos, cuáles son sus propuestas. Pero creo que el principal rol que queremos cumplir es poder facilitar el acceder a esta información.